Que tal mis amigos de la Beatlemania, nuevamente Pablo Sarasúa con un nuevo video de los Beatles en mi vida Ya es el final del mes, mes de abril Señorita Betty, tiene un violín Pero no hay que estar tristes porque solamente se acabó el mes Únicamente se acaba este mes, pero no las noticias de los Beatles Muy bien, lo destacado de este mes es que por la cuestión del COVID-19 Muchos artistas se unieron a una causa llamada Together At Home Para resguardarnos a nosotros como fanáticos de estos artistas Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John, Billie Eilish, Lady Gaga y muchos otros más Para que de esta manera nos complacionen con sus mejores canciones Y también este concierto tuvo un fin benéfico Ya que este también fue dedicado para los doctores, enfermeras En general a todos los trabajadores de la salud A toda la OMS, la Organización Mundial de la Salud Dedicado para todos ellos Ahí está McCartney Con esta canción Lady Madonna Que muchos no fue del agrado Por lo de la cuestión de la voz que debe retirarse Y bueno, si quieres saber más de esta situación Te dejo en el botoncito de arriba Para que cheques el video que previamente hice a este Y cheques esta situación Bueno, también los Beatles y el Jail of Submarine por YouTube Se proyectó la película del Jail of Submarine en YouTube Para que también deleitarnos con su música Y de esta forma animada, las lamenturas de los Beatles A través de la tierra de la pimienta, la purple land Y de esta manera también para que en esta contingencia sanitaria En esta pandemia En esta cuarentena que estamos pues nosotros En varias partes del mundo Para entretenernos y de esta manera no nos aburramos Y de esta manera los Beatles también siguen siendo tendencia Y rompiendo redes sociales Muy bien Y también hablando de ser tendencia También McCartney se vio envuelto pero en polémica Ya que afirmó que los Beatles eran mucho mejor que los Rolling Stones En una entrevista que le hicieron La cosa es, los Rolling Stones son un grupo fantástico Son una gran banda Son grandiosos Pero ellos tienen sus raíces en el blues Cuando escriben se basan en el blues Nosotros tenemos más influencias Que Richards una vez me dijo Eres un tipo afortunado Y tienes cuatro cantantes en tu banda Nosotros tenemos solo uno Hay muchas diferencias Yo los amo Pero coincido contigo En este caso Howard Stern Show ¿Quién fue quien lo entrevistó? Los Beatles eran mejores Así tímidamente Como no queriendo decirlo Pero finalmente diciéndolo McCartney se puso de lado de su banda Sin falsas modestias Y terminó por asumir públicamente Que en todo caso es una obviedad Que prefiere a los Beatles Por sobre quienes se erigieron A través de la historia Y como sus eternos rivales Los Rolling Stones Las declaraciones fueron hechas Durante este programa En una entrevista que se extendió Por casi una hora Ah, pero Mick Jagger No se iba a quedar atrás Y esto le respondió A McCartney Me resulta tan divertido Él es un encanto Obviamente no había una competición La gran diferencia Y hablando ya en serio Es que los Rolling Stones Es una banda de conciertos grandes En otras décadas Y otras áreas Cuando los Beatles Ni siquiera hicieron una gran gira De grandes recintos Un Madison Square Garden Con un sonido decente Se separaron antes De que este negocio El de las giras Comenzara de verdad Ese negocio Inició en el 69 Los Beatles Nunca lo experimentaron Hicieron un gran concierto Y yo estuve ahí En el 6 Stadium Hicieron ese concierto En un estadio Pero los Stones Siguieron Empezamos a hacer conciertos En los estadios En los 70's Y seguimos haciéndolo Hasta la fecha Esa es la verdadera Gran diferencia Entre las dos bandas Una de ellas Es increíblemente afortunada De seguir tocando En estadios Mientras que la otra Ya no existe ¡Yuuu! ¡Pesearme los pinches Chingadazos! ¡Exacto! ¡Que seponen los ¡Fregadazos! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no Tampoco, tampoco, tampoco Vamos a Tampoco vamos a Hacer polémica Únicamente Esto es lo que dijeron Ya por la edad Que ellos tienen Ya parece Pelea de ancianos ¡Dame tu fuerza! ¡Pegaso! ¡Demon naciente! Son los ancianos Ya prácticamente No, ya hablando en serio Ya hablando en serio Creo que McCartney Desatineó un poco A decir verdad La cuestión De sus declaraciones Esto únicamente Pues crea Pues entre los fanáticos De los Beatles Y los Stones Crean pues odio Y pues no Por ahí la cosa Digo Ambas bandas Son buenas Obviamente Yo Yo que los Beatles Y si También voy a apoyar A los Beatles Pero pues tampoco Es para Crear este tipo De conflictos Y decir Este tipo de cosas No, 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 no Ambas son buenas Bandas Y ambas Tienen que ser Disfrutadas De igual manera Así es que Pues ahí si Como que McCartney Se Se envalentanó Un poco Por decirlo así Y bueno Ahí están las declaraciones Ah que McCartney Siempre ha vuelto En polémica Ya se la saben McCartney siempre Está envuelto en polémica Y bueno Hasta aquí dejamos El video Con esto Que termina El mes de abril Y bueno Suscríbete Para que no te pierdas Más videos De nuestros contenidos Los Beatles Vamos a llegar a Los 100 suscriptores Estamos a 4 suscriptores De tener los 100 Y también Checa las tarjetas Nuestros videos anteriores Y encuestas En todo caso Que tú quieras Opinar acerca de un tema Allí Puedes hacerlo O en la caja de comentarios También Un saludo a todas las personas Quienes siempre se toman La molestia De saludarnos En los videos anteriores No pude subir Los saludos Allí están Los saludos Para todos ustedes Y bueno Sin más Me despido Pablo Sarazúa Tu servidor Aquí dejamos el video Pidiéndote que te suscribas Ya vamos a llegar a los 100 suscriptores Y el próximo mes de mayo Ya vamos a estar un poquito más activos Va a estar un poquito más movidos Espéralo Van a haber sorpresas Es lo único que te digo Y también va a estar el sorteo Que ya te comenté En videos pasados ¡Ayunada! 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 ¡Ayunada!